Oye, no soy rumbero, pensé que estaba en el vientre de mi madre Oye, no soy rumbero, pensé que estaba en el vientre de mi madre Oye, no soy rumbero, pensé que estaba en el vientre de mi madre Oye, no soy rumbero, pensé que estaba en el vientre de mi madre Oye, no soy rumbero, pensé que estaba en el vientre de mi madre Oye, no soy rumbero, pensé que estaba en el vientre de mi madre Oye, no soy rumbero, pensé que estaba en el vientre de mi madre ¡Gracias!